Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Hola, bienvenidos a Juntos sumamos por envigado, es un placer estar nuevamente con ustedes Bienvenidos a esta emisión de Juntos sumamos por envigado Nuevamente hay que reiterarlo porque recordemos que semana a semana Les contamos que viene haciendo la administración municipal de envigado En cabeza del alcalde Braulio Espinoza Márquez Quien viene cumpliendo con sus objetivos para cumplir también con ese plan de desarrollo Que desde el principio nos lo mostraron a toda la comunidad envigadeña Y que hoy estamos pidiendo resultados, resultados que se han visto Gracias al trabajo constante, continuo De todo el equipo de trabajo de la administración municipal Recuerden, estamos a las 10 de la mañana A través de Magna Estéreo 97.6 FM Y a las 6 de la tarde por Tele Envigado Dos medios de comunicación que nos unimos Para contarles lo que se hace en el municipio de Envigado Llega la nota positiva de la semana en Juntos sumamos por Envigado Y la nota positiva de esta semana tiene que ver con la entrega Que va a hacer el alcalde Braulio Espinoza Márquez Y el gerente del Inter Envigado, el señor Alejandro Uribe La entrega del nuevo edificio administrativo de este ente descentralizado Mucha atención, instalaciones modernas, accesibles y sostenibles Para comodidad de los funcionarios y la atención de nuestros deportistas Mucha atención que esta entrega será este viernes Este próximo viernes 15 de septiembre a las 10 de la mañana En el edificio administrativo del Polideportivo Sur de Envigado Ahí en la avenida Las Vegas Estará entonces el alcalde y el gerente del Inter Entregando otra de las obras que fue promesa en campaña Del alcalde Braulio Espinoza Y que hoy se materializa a través de esta entrega La nota que resaltamos esta semana en Juntos sumamos por Envigado Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinoza Márquez En Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez El personaje de la semana ya está con nosotros en Juntos sumamos por Envigado Y ya tenemos a nuestra invitada esta semana Se trata de la secretaria de Hacienda Ella es Ana María Velázquez y está con nosotros aquí La vamos a escuchar a través de Magna Estéreo 97.6 FM Y la vamos a ver también a través de Tele Envigado Secretaria, bienvenida Hola Luisa Fernanda, muchas gracias por la invitación Un saludo muy especial a todos los televidentes Bueno, vamos a hacer la entrevista muy cordial Muy tranquila, muy conversada secretaria Porque sabemos que estos temas son muy técnicos Cuando hablamos de la Secretaría de Hacienda Pues son cifras, son datos específicos Y es un tema muy técnico Pero aquí les vamos a contar a todos los envigadeños De manera muy práctica Qué es lo que estamos haciendo desde esta dependencia Y vamos a empezar con un tema que es súper importante Para todos los envigadeños Pues porque recordemos que con el pago del impuesto predial Pues esos recursos se invierten en nuestro mismo municipio Y es para beneficio de todos Y es el pago del impuesto predial secretaria Expliquemos cómo va el proceso Cómo lo debemos hacer Cuánto ha recaudado el municipio Bueno, claro que sí El impuesto predial es el ingreso más importante Que tiene el municipio Y como dijiste Sirve para apalancar todo el plan de desarrollo De nuestro alcalde Braulio Espinosa Y de todos los alcaldes Seguido del impuesto de industria y comercio Pero el más importante es el impuesto predial El primer corte para el pago de este año Del año 2023 Fue el 26 de marzo Ya ahora el segundo corte Es el 29 de septiembre Sin ningún tipo de recargo Y con recargo hasta el 31 de octubre Entonces es una invitación muy especial Que queremos hacerle a todos los envigadeños Desde la administración municipal Para que se pongan al día Las personas que aún deben Ya sea el primer semestre O que vayan a pagar el segundo semestre Y se pongan al día Se acerquen a nuestras instalaciones O pues vayan a las saquillas En el primer piso O a través de cualquiera De los medios de pago Ya sea por el portal tributario O pueden ingresar simplemente a Google Y ponen pago de impuesto predial En la alcaldía de Envigado Y inmediatamente les va a mostrar el link Pueden pagar también A través de cualquier entidad financiera Cualquier banco Llevan la factura Pero digamos que para que se eviten Todas estas filas Hacerlo de manera virtual Cada vez es más fácil Y más amigable Cuando hablamos del 29 de septiembre Sin recargo Quiere decir que no hay ningún costo Cobro o sobrecosto Por alguna mora Que es lo que conocemos por mora Exactamente No, mora ya les empezaríamos a cobrar A partir del 31 de octubre Entonces este es un recargo adicional Pequeño de un valor De un porcentaje pequeño Más o menos del 1% Por ese mes de retraso Pero ya cuando hablamos De recargo con mora Ya estamos hablando De la tasa de usura Menos 2 puntos O sea del 42.05% Que son los intereses de mora Después del 31 de octubre O sea lo ideal Que es que lo paguemos antes Del 29 de septiembre Quienes paguemos antes Del 29 de septiembre ¿Tenemos algún beneficio? ¿Algún descuento? No, Luisa El beneficio lo dimos Fue por el pago De la anualidad anticipada Es decir Los que pagaron El año completo Los dos semestres Antes del 26 de marzo En ese momento Se dimos el beneficio Que correspondió En su momento Al 5% Y muchos contribuyentes Se pudieron acoger Pero bueno Digamos que los que no se No se pudieron acoger Por cualquier motivo Igual todavía Pueden pagar Sin intereses de mora Hablemos nuevamente Secretaria De esos canales de pago Lo pueden hacer De manera virtual Lo pueden hacer De manera presencial Recordemos esos canales Claro Hay varios canales Como les mencioné El primero Pues sí es Al que recurren Digamos muchas personas Porque les da miedo Por temor Que pronto No vayan a entrar Los dineros Al municipio Que muchos nos dicen No es que yo Si no vengo Directamente A las taquillas Del municipio Me da miedo Que los recursos Se pierdan Y que después Quede en mora Entonces Bueno El primero Son las taquillas Del municipio Que están ubicadas En el palacio municipal En el primer piso El segundo canal Es a través Del portal tributario Aireportal .gov 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 .co O pueden En google Simplemente buscar Pago de impuestos En vigado Y ahí mismo Les aparece el link Y ya ustedes ingresan Impuesto predial Y es sumamente fácil Pueden pagar Ya sea con tarjeta Débito O con tarjeta De crédito O también En cualquiera De las Entidades financieras En bancolombia Banco BVA Banco de Bogotá En el banco De su preferencia ¿Cómo es la cultura Del pago Por parte de los Envigadeños? Bueno Los envigadeños Se han caracterizado Por ser Muy buenos Muy buenas pagas En el impuesto predial Tenemos Aproximadamente Un recaudo Entre el 80 Y el 81 Y el 85% Sobre lo facturado Es decir Si recauda Si facturamos Por ejemplo 130 mil millones Recaudamos Aproximadamente 108 110 mil millones Que es bastante Y en industria Y comercio Si es Todavía mayor Que es Entre el 90 Y el 92% Bueno Y recordar Lo que dijo La secretaria Desde el principio Y yo también lo dije Pues que eso Ese pago Que ustedes hacen Como envigadeños Del impuesto predial De toda la cámara De comercio Todos estos pagos Pues ingresan Al municipio Para que el municipio Reinvierta Esos recursos En los proyectos En las obras Que ustedes están viendo Que el alcalde Braulio Espinosa Márquez ¿Cuáles de esas obras Podemos resaltar Secretaria Que a usted Les guste más A mí por ejemplo Me gusta la plaza De mercado La remodelación La renovación De la plaza De mercado Pero hay muchas obras Que pues acá Las hemos contado Semana a semana Y que pues Hoy queremos resaltarlas A mí con usted Bueno Claro que sí Luisa Fernanda Mi obra preferida Es el CDI El Dorado Me pareció Una obra Que incluso es aquí Al lado Me pareció Una obra De un impacto social Muy importante Ver pues Todos los niños Pequeños Que se van a ver Beneficiados Con este centro De desarrollo infantil No sólo pequeños Sino también grandes Porque tienen Para varias edades Esta obra Se hizo No sólo Con recursos propios Sino también Con recursos Que gestionó El alcalde Braulio Espinosa En el área metropolitana Entonces es también Muy importante Resaltar Esa gestión Que hizo El alcalde En su momento Para hacer este tipo De obras Que no sólo Beneficien a los niños Sino a las familias Enteras Porque cantidad De mujeres Que somos mamás Tenemos que ir a trabajar A veces no tenemos Quien nos cuide A nuestros hijos Y pues quedamos Muy tranquilos Porque quedan En un centro De desarrollo infantil Con todas las personas Pues con los profesionales Idóneos Que van a garantizar El cuidado De estos niños Entonces Una obra De mucho impacto Esa y muchas obras Que ha entregado El alcalde Braulio Espinosa Hemos acompañado De todo su gabinete Colaboradores Funcionarios Empleados Que se unen Para un mismo fin Y es el cumplimiento Del plan de desarrollo Que semana a semana Les mostramos aquí A ustedes A través de Teleenvigado Y a través de Magna Estéreo Secretaria Secretaria En los que no En los que no La totalidad Del recurso Para pagar El impuesto Predial Pueden también Acercarse A nuestras oficinas Que quedan En el primer piso Detrás de taquillas Y hacer un acuerdo De pago A 12 cuotas Sin ningún tipo De interés De financiación Ya si también Ocurren algunos casos Que dicen Bueno Realmente no me da Para 12 cuotas Porque es mucha La plata Y no tengo Todo el recurso pues lo pueden hacer a más de 12 cuotas, ya tendrían un interés de financiación que es muy bajito que es del 1, una tasa del 1% que nada que ver con la tasa de intereses de mora que como les dije ahora está en el 42.05%, es una tasa bajita pero ¿qué es lo más importante? Que al menos se acerquen y hagan su acuerdo de pago porque o si no, ¿qué les pasa? Empiezan a correr esos intereses de mora y cuando ya van a mirar deben más de intereses de mora que del mismo capital entonces por favor acérquense, nosotros estamos con las puertas abiertas para escucharlos cada caso es diferente y la idea es que se puedan poner al día y nos ayuden a terminar como dijo Luisa Fernanda nuestro plan de desarrollo Ahí está entonces la invitación desde la Secretaría de Hacienda con la Secretaria Ana María Velas que es quien estuvo ahí con nosotros contándonos de cómo se hace entonces ese pago no hay excusa para que ustedes no hagan el pago hay diferentes canales para hacerlo y pues si queremos ver más obras en la ciudad señorial pues debemos hacer estos pagos Aquí continuamos entonces en Juntos Sumamos por Envigada Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez en Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como arroba Braulio E. Márquez Y recuerden visitar nuestras redes sociales las institucionales y también las del alcalde para que ustedes a través de estas redes se informen de lo que estamos haciendo en la administración municipal El alcalde es muy acucioso en sus redes sociales y constantemente está publicando allí la información para que usted se entere, se informe de las tareas que se hacen día a día en la ciudad señorial Vamos a hablar de las últimas publicaciones dice el alcalde Braulio Espinosa Márquez a través de su cuenta de Twitter No entiendo por qué mencionan en esa prueba piloto a Envigado Me parece algo improvisado y que no compartimos desde nuestra administración y es una noticia que hace un medio de comunicación donde titulan subsidio a transporte público en unos meses y vamos a escuchar y a ver en la siguiente imagen y en el siguiente video pues qué es lo que dice la periodista y a qué se refiere cuando mencionan al municipio de Envigado que no le gustó mucho al alcalde Braulio Espinosa Veamos y escuchemos Lo primero que dijo el ministro de Transporte, William Camargo es que esto no se va a cobrar a través de una sobretasa los servicios de la luz, del gas o del alcantarillado En lo que ha sido claro el ministro de Transporte es que esto será un servicio adicional un servicio por transporte público que se empezará a cobrar a todos los hogares y a los predios de las ciudades en donde se va a ejecutar esta iniciativa y este cobro se realizará de manera mensual eso sí, tal cual como se realiza el de la luz, el gas y el alcantarillado pero no dentro de esto es decir, será un servicio que se cobrará de manera adicional a todos los hogares y predios de las ciudades donde se va a ejecutar sin ninguna excepción Lo que ha dicho también el ministro de Transporte es que no hay necesidad de llevar esta iniciativa al Congreso de la República para su aprobación porque desde el mismo ministerio y desde el mismo gobierno se pueden realizar unos ajustes a la manera en la que se cobre el servicio público en estas ciudades y por supuesto empezar a ejecutarlo de manera articulada con las alcaldías locales para que este cobro se realice de manera mensual y no diaria Como es un mecanismo de pago que está asociado a la estructura tarifaria es básicamente cambiar la forma como ese pago se hace de manera cotidiana El mecanismo de recaudo es por vivienda, por oficina o por predio industria o dotacional y eso en la práctica lo que implica es un ejercicio riguroso de cómo asigna el Estado en este caso desde el ministerio con apoyo de las entidades territoriales el costo a cada predio para que sea eficiente y equitativo en términos de la necesidad de transporte que ese predio tenga Luisa, también hay que tener en cuenta que esta no es una propuesta que salió de la nada que incluso el ministro de Transporte le confirmó a este noticiero que ya se venía trabajando y que esa iniciativa se va a materializar en menos de un año es decir, en los próximos meses ya iniciará el piloto en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali Bogotá Medellín también tiene un piloto interesante podríamos tener por ejemplo Bucaramanga a pesar de su reto con el sistema integrado de transporte masivo Cali también puede ser un piloto muy bueno ciudades pequeñas por ejemplo Tuna Envigado aunque Envigado hace parte del área metropolitana en el Valle de Aburrá pero hay ciudades pequeñas que tienen transporte público y que perfectamente pueden entrar en un esquema de estos Y el alcalde ha estado muy acucioso publicando diferentes videos para que ustedes se puedan ilustrar de esas noticias importantes de la ciudad señorial La otra publicación dice Envigado un referente de turismo gastronómico y vamos a ver entonces y a escuchar a continuación que es lo que nos quiere mostrar el alcalde a través de sus redes Natural Creativo Único Así es Envigado Un territorio en el que estar es más que una fortuna Olores que inspiran Sabores que deleitan Espacios que acogen Experiencias que enamoran La buena mesa y la zona D son una mezcla de emociones en las que vivir se siente más profundo más especial más mágico Aquí todo es posible Otra de las publicaciones que hace el alcalde Braulio Espinosa Felicitaciones a la Asociación Mutual San Mateo por sus 57 años Esta asociación me ha entregado hoy un reconocimiento pero yo quiero reconocer sus años de historia de una gran labor y acompañamiento a muchas familias Felicitaciones entonces a la Asociación Mutual San Mateo por sus 57 años Y también en otra de las publicaciones del alcalde inició la ampliación de la vía Manantiales Esta vía pasará de un ancho de 4.5 metros a 11.50 metros con andenes accesibles ciclorruta mejorando así la movilidad y seguridad en el sector además contará con iluminación de redes nuevas y señalización esas son las últimas publicaciones del alcalde Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez en Instagram Twitter y Facebook lo encuentras como arroba Braulio E. Márquez Resaltemos las noticias más importantes de la semana en nuestro resumen informativo de Juntos Sumamos por Envigado Y en nuestro resumen de la semana tenemos que resaltar algunas iniciativas obras proyectos que se adelantan desde la administración municipal Juntos Sumamos por Envigado en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez uno de ellos que fue nuestra nota positiva de la semana la entrega del edificio administrativo Inder Envigado este próximo viernes 15 de septiembre a las 10 de la mañana ahí en el edificio del Polideportivo Sur de Envigado una obra que entregará entonces el alcalde al lado del gerente Alejandro Uribe todos invitados entonces a esta gran entrega que hará el alcalde Braulio Espinosa Márquez y también el alcalde Braulio Espinosa Márquez y su equipo de trabajo cuentan sobre la estrategia del gabinete juvenil se hablan sobre las obras públicas la participación ciudadana cultura y mucho más en todo lo que tiene que ver con este gabinete juvenil en el municipio de Envigado mucha atención entonces a todo lo que se hace en torno a beneficio para los jóvenes en el municipio de Envigado en la ciudad señorial y mucha atención que la biblioteca pública de Borarango invita a las rutas del tiempo que tienes planeado para los lunes pues la biblioteca te invita entonces a tres encuentros a modo de antesala del festival de lectores y escritores en Envigado se pinta entonces de letras que será a finales de este mes las conversaciones se llevarán a cabo los días 18 y 25 de septiembre que son lunes en hermosos lugares que invitan al encuentro con las letras todos tienen entrada libre y no requiere ningún tipo de inscripción también el llamado que hace la Secretaría de Hacienda para el pago oportuno del impuesto predial hasta el 29 de septiembre sin recargo la idea es que lo hagan antes de esta fecha o límite a esta fecha para que no tengan entonces ningún recargo para que entonces esos dineros que ustedes pagan a la administración municipal pagan al municipio se puedan reinvertir en obras como estas que les contamos semanalmente aquí en Juntos Sumamos por Envigado estas fueron las notas más importantes los hechos los acontecimientos más importantes de esta semana en la ciudad señorial recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez en Instagram Twitter y Facebook lo encuentras como arroba Braulio E Márquez llegamos al final de Juntos Sumamos por Envigado nos encontramos cada semana todos los miércoles para contarles qué hacemos al interior de la administración municipal qué hace el alcalde qué iniciativa qué obra qué proyecto adelanta en beneficio de todos los envigadeños recuerden entonces nuestra cita los miércoles a las 10 de la mañana a través de Magna Estéreo 97.6 FM y en Tele Envigado a las 6 de la tarde nos pueden ver nos pueden escuchar nos pueden sintonizar y recuerden revisar las redes sociales del alcalde y las redes sociales institucionales feliz resto de semana se llena mi corazón de orgullo por mi envigado por mi envigado juntos cantamos una ciudad que trabaja por lo social la gente unida que suma que sumas juntos sumamos por envigado siempre unidos siempre unidos es que juntos avanzamos ¡Gracias!